En otras informaciones, en Uruapan, Michoacán, detuvieron a los dos presuntos responsables del asalto y asesinato de la cajera de una farmacia. Una cámara de vigilancia captó el momento en que dispararon contra ella y su compañera, pese a que entregaron el dinero sin resistirse y la prensión ocurrió horas después del crimen. Se logró gracias a las cámaras del C5 y al apoyo de las autoridades municipales.